Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a hablar de un periodo muy particular de la historia, que coincide con el final de la Edad Media y que se conoce popularmente como Renacimiento. Su término hace alusión fundamentalmente a un momento en el que tuvo lugar un espectacular florecimiento de la vida artística e intelectual en Europa, alcanzando su forma característica identificatoria en el siglo XV, primero en Italia y casi un siglo después en el resto de los países occidentales. Pero como solemos hacer, vamos a abordar este tema desde sus ángulos menos habituales, o por lo menos los que no suelen ser explicados en la escuela, y que como es de esperarse, son los verdaderamente trascendentales sobre el tema. Por ejemplo, si buscamos en cualquier enciclopedia el significado de Renacimiento, nos encontraremos con una definición estandarizada, más o menos como esta que voy a leerles. El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo del siglo XV y XVI, fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que representó una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica greco-romana y se aplicó originariamente como una vuelta a los viejos valores y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. Ok, si bien esta definición es perfectamente correcta, incurre en los vicios clásicos que siempre le adjudicamos al estudio convencional y oficial de la historia. La omisión y la superficialidad. O como dicen los más radicales, entre los que claro me incluyo, la fragmentación de la información como forma de ocultamiento. Porque en realidad, con ese reivindicando ciertos elementos greco-romanos y volviendo a los viejos valores y a la contemplación libre de la naturaleza, se está hablando de paganismo y misticismo. Sin juzgar, estamos hablando de hechos. Y con el otro, tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval, está hablando del cristianismo, o más precisamente, del catolicismo. Nuevamente sin juzgar si esto está bien o mal. Como les digo siempre, para juzgar están ustedes que son perfectos. Aquí estamos hablando de historia. Entonces vamos a desembrollar un poco este asunto, dentro de la amplitud que nos permite el formato de un videoinforme. Para ver verdaderamente qué valores habían detrás de este movimiento que dio a la cultura humana algunos de sus artistas más célebres. Entre los que encontramos nombres de la talla de Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Tiziano, Donatello, El Greco, Durero, Van Eyck, El Bosco, Cellini y muchos, muchos más. No solo en el campo de las artes plásticas, que quizás es el campo más conocido, sino también en la literatura, la arquitectura, la música, la filosofía y el teatro. Y gran cantidad de actividades. Una de las principales características que se pueden apreciar del Renacimiento es que sus obras a menudo presentan temas o escenarios paganos que para no desafiar la tolerancia de la iglesia eran tratados como pertenecientes a la mitología cristiana. A través de la influencia del neoplatonismo y el hermetismo, este movimiento cultural obró la recuperación de antiguos conocimientos. El Renacimiento se ocupó principalmente, aunque como decíamos antes, de manera acotada y muchas veces simbólica, de la astrología y el misticismo. En su libro La supervivencia de los dioses paganos, Shin Sesnek señala que el humanismo renacentista no solo ayudó a difundir el interés por lo irracional, sino que también el primer efecto del humanismo renacentista fue alentar la astrología y las artes mistéricas. Sesnek ha demostrado de varias formas que los artistas de la Edad Media se basaban principalmente para su inspiración en fuentes literarias de mitógrafos de la Antigüedad Tardía. El problema que estos encontraban en su deseo de representar temas mitológicos de la Antigüedad era que no tenían acceso a modelos clásicos o originales en los que va a hacer su trabajo, ya que los primeros hallazgos arqueológicos serios comenzarían en el siglo XVI y por lo tanto sin ningún tipo de modelo visual occidental que proporcionara detalles precisos sobre cómo, por ejemplo, los dioses o personajes de la mitología griega debían ser o verse. Por esto, a partir del siglo XII, los artistas europeos comenzaron a alejarse de las fuentes tradicionales. En favor de las obras orientales que eran más precisas en este aspecto. ¿A qué se debía esto? Bueno, para resumirlo de manera brutal, a que el cristianismo romano, aproximadamente del siglo VI en adelante, había sido prácticamente el dueño de Europa. De hecho, había creado a la Europa que conocemos. Recordemos que el origen de las monarquías europeas se da a partir de la cristianización de las tribus germánicas, más precisamente con el bautismo del líder franco Clodoveo, y la creación de la línea de sangre Merovingia, de la que descienden todas las familias reales europeas modernas. Al que le interese saber cómo es esto, le dejo aquí arriba el link del informe de la Orden del Dragón, donde se trata la mitología dracovampírica, pero también cómo existe realmente, históricamente, una línea de sangre principal de la que descienden las monarquías europeas. Sigamos. Debido a esto, Europa prácticamente le pertenecía al papado. Los papas eran emperadores sin corona, pero con un inmenso poder político sobre los reyes europeos, ya que ellos eran los que coordinaban alianzas, guerras, tratados, etc. Y como es lógico, ejercían un férreo control sobre la cultura europea, y sobre todo ante cualquier tipo de conocimiento espiritual o religioso. Pero entre el siglo XI y XIII ocurrirían acontecimientos que abrirían huecos en este cerco. El primero de ellos serían las cruzadas, que generarían una línea de contacto más directo y fluido entre Europa y Oriente, y que cambiaría bastante las cosas, generando un importante flujo de intercambio de información y conocimientos. Y el segundo fue la reconquista cristiana de la península ibérica, con el legado cultural que quedaría en estas tierras luego de siglos de dominio musulmán. Pero volviendo a nuestro tema, esta costumbre de los artistas de inspirarse en Oriente se volvería bastante común y llegaría al siglo XV, el siglo del Renacimiento, prácticamente como un estándar. Prueba de esto es que a menudo, como reconocen los historiadores académicos inclusive, los artistas del Renacimiento se inspiraban en el libro de Picatrix. El libro de Picatrix era un texto de 400 páginas de magia y astrología oriental, originalmente escrito en árabe bajo el título de Gayat al-Hakim en el siglo X. El título en árabe se traduce como El propósito del sabio o el objetivo del sabio. Este texto fue traducido al español y al latín en el 1256, a pedido del rey Alfonso X de Castilla, llamado el sabio. En esta época fue en la que obtuvo el título en latín de Picatrix. Básicamente era un tratado de magia talismánica, que recopilaba los conocimientos ocultistas recogidos por los musulmanes durante la conquista de Persia en el año 650, la conquista de Egipto en el 643, y los ritos sabeístas del sur de la península islámica. Si bien la versión castellana se perdería en el tiempo, la traducción latina, llamada Liber Picatrix, se difundió por todo Occidente y alcanzó un notable éxito entre los siglos XV y XVIII, especialmente entre los mayores artistas del Renacimiento. Este libro era lisa y llanamente un grimorio, donde se detalla, como mediante el diseño y la construcción de un talismán, y la ejecución adecuada de los rituales asociados con él, el mago teóricamente podía controlar la energía emanada de las esferas celestiales en forma de entidades angelicales o espíritus. Se supone que podría, por ejemplo, invocar los poderes de Marte en asuntos de guerra, los de Venus en asuntos de amor, etc. Así, el mago hermético aprendería el arte de atraer estos espíritus celestiales a la Tierra e introducirlos en un objeto material, el talismán. Según el libro El Elixir y la Piedra, Tradiciones de la Magia y la Alquimia, de los autores Byhent, Leite y Lincoln, El Picatrix describe unas 50 imágenes de estrellas, planetas y signos del Zodíaco que si están grabados, preferiblemente en piedras preciosas, de acuerdo con los aspectos del cielo en algún momento favorable, se suponía que recibirían la mayor cantidad posible de influencia celestial para almacenarlo para uso futuro. Para el favor de Júpiter, por ejemplo, una piedra blanca debía estar grabada con una figura coronada sentada en un trono y con un cetro en su mano izquierda. Cada uno de los cuatro pies del trono debe descansar sobre un hombre alado. Curiosamente, esta es la misma forma en la que Pausanias, un historiador griego del siglo II, había descrito al Zeus olímpico. Y como todos sabemos, Zeus está equiparado al carácter planetario Júpiter. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que los árabes no habían tenido casi ninguna relación directa con los caracteres planetarios grecorromanos. Ellos habían adquirido sus conocimientos astrológicos de los persas y de los sabianos, cuyas descripciones se asemejan a los tipos de ritos encontrados en fuentes babilónicas. Para más dato, los sabianos eran una antigua religión preislámica de Saba, actualmente Yemen, que rendía culto a los astros, en un formato muy similar a los ritos babilónicos caldeos, al misticismo del Merkabá y a las creencias gnósticas. Ellos afirmaban adorar a un solo dios, denominado Alá Ta'ala, el cual era asistido por siete ángeles que custodiaban el firmamento, donde cada uno pertenecía a uno de los siete planetas clásicos, o sea, es el reiterativo mito de las siete esferas celestiales y sus respectivos guardianes. Estos eran respetados por los árabes debido a que Mahoma había establecido la tolerancia hacia la llamada gente del libro mencionada en el Corán, aludiendo a los judíos, a los cristianos y a los sabeos, es decir, las religiones monoteístas que ellos conocían, los cuales tenían derecho a practicar su credo siempre y cuando pagaran un impuesto. Inclusive, los sabianos, en muchos textos antiguos árabes, son equiparados a los zoroastrianos. A pesar de esto, los caracteres planetarios babilónicos que conocían los árabes se sincretizaban a la perfección con los grecorromanos, por nombrar algunos ejemplos. El planeta Mercurio, o sea, Hermes, como figura piadosa y erudita, correspondía al dios Nabu babilónico. El dios escritor de leyes, Júpiter, como el dios Marduk, quien firmaba los decretos del destino. El propio dios Sol, Apolo, que lleva una corona y una espada, era idéntico a Yamash, etc. En Florencia, Andrea Pizano, artista considerado una de las principales influencias del renacentismo, e inclusive nombrado a veces como proto-renacentista, esculpió a los dioses planetarios en el campanario de Giotto, perteneciente a la catedral de Santa María. Allí Saturno se presenta como un digno descendiente de los dioses orientales, más precisamente de Zurban. Presentado como un rey viejo con un cetro en la mano izquierda y en la derecha una especie de rueda solar. Del mismo modo, en la Capilla de los Españoles, la antigua sala capitular de la iglesia de Santa María Novela, también en Florencia, están representados los siete guardianes planetarios, los siete ángeles o los siete arcontes, como gusten llamar. Allí Saturno tiene un escudo además de la hoz clásica, y Mercurio aparece como un escriba, lo que indica que la figura representa al erudito dios babilónico Nabú. Los artistas del Renacimiento hicieron mucho para liberar estas imágenes de sus modelos orientales, y las representaban como si fueran contemporáneas o inclusive pertenecientes a la mitología cristiana. A veces los dioses extranjeros son retratados con atuendos cristianos. Los medicis eran una de las familias italianas más influyentes de esa época, reconocida como integrante de la infame nobleza negra, culpables, según afirman algunos, haciendo un reduccionismo atroz y que lava muchas otras manos, de todos los males de la humanidad, que también incluía a las familias Orsini, Farnese y Borgia. Esta familia siempre fue blanco de los más diversos rumores, a veces de ser protectores de los ocultistas, a veces de ser judíos en secreto, e inclusive también de que no solamente tenían el poder de reyes, sino que también produjeron una serie de papas. Un miembro notable de la familia, Lorenzo de Medici, también conocido como Lorenzo el Magnífico por los florentinos contemporáneos, fue responsable de un enorme mecenazgo artístico, alentando el trabajo de los principales artistas de Florencia, incluyendo a Leonardo da Vinci, Botticelli y Miguel Ángel. Marsilio Ficino, un sacerdote católico, filólogo, médico y filósofo renacentista italiano, protegido de Lorenzo de Medici, fue nada más ni nada menos que el artífice del renacimiento del neoplatonismo y encabezó la famosa Academia Platónica Florentina. Y aquí aconsejo, para tener una idea más avanzada de a qué me estoy refiriendo, ver mis informes sobre el gnosticismo y sobre el neoplatonismo, que les dejo acá arriba, en caso que no lo hayan hecho. Este sacerdote, Ficino, escribió extensamente sobre las técnicas de uso de amuletos, talismanes, ungüentos y elixires, mediante los cuales, según los principios de la analogía hermética, podrían invocarse poderes planetarios. Basado en su conocimiento de textos herméticos, Ficino, en el Libri de Vita, publicado en 1489, abogó directamente por una especie de magia astral que implica el uso de talismanes. El padre Ficino comentaba que había sido particularmente influido por el texto del filósofo neoplatonista Hamblico, llamado Sobre los misterios egipcios, dedicado a el arte egipcio de imbuir espíritus en estatuas. Hubo muchas fuentes medievales y árabes que podría haber utilizado para obtener listas de imágenes talismánicas, como las que describe en su libro, pero el uso del Picatrix está corroborado por la similitud de las imágenes que él describe. Inclusive Ficino asegura en su obra que a través de tales técnicas uno podría evitar la malignidad del destino, el cual es un concepto claramente gnóstico, en el que el hombre está prisionero a el destino ejercido por los astros. ¡Suscríbete al canal! No fue hasta las primeras excavaciones serias en el siglo XVI que llevaron al descubrimiento arqueológico de cantidades de monedas, relieves y estatuas que los artistas europeos recién descubrieron las representaciones clásicas de figuras mitológicas. permitiéndoles recrear sus formas tradicionales y así transformar la tradición artística occidental. Sin embargo, bajo la influencia de Ficino, estos ya habían sido incluidos en sus obras de magia astral, de la manera descrita en la Picatrix. Debido a esto, Frances Yates, una historiadora de la Universidad de Londres, especialista en aspectos esotéricos y ocultistas del Renacimiento, comenta asombrada en su libro Giordano Bruno y la tradición hermética. El fenómeno es, a saber, cómo puede ser que las imágenes de los dioses se hayan conservado desde la antigüedad, llegando al Renacimiento en su forma clásica, antes del redescubrimiento de las obras de arte clásicas. Botticelli, para una de las obras de arte más reconocidas del Renacimiento, La Primavera, había consultado a Ficino. La imagen que creó puede verse como una aplicación práctica de esa magia, como un talismán complejo, una imagen del mundo dispuesta para transmitir solo influencias rejuvenecedoras, antisaturnianas, si se quiere, para el espectador. Precisamente, las tres obras más conocidas de Botticelli, que son La Minerva y el Centauro, El Nacimiento de Venus y La Primavera, encargadas por Lorenzo di Medici, tienen en común que tratan sobre temas ocultistas y representan la práctica mágica de dibujar influencias planetarias en imágenes, como asimismo rebalsan de simbología ocultista y alegórica. Aunque no sería el único artista renacentista en hacer eso, y mucho menos el más conocido. Ese puesto lo ocupa con creces Leonardo da Vinci. Pero su obra es tan conocida y se han hecho tantos análisis sobre la simbología en ellas que no creo que sea necesario hacerlo. Da Vinci era llamado lisa y llanamente el mago del Renacimiento. En 1480, Da Vinci bebía con los Medici y trabajaba en el Jardín de la Piazza San Marco, en Florencia, que era una academia neoplatónica de artistas, poetas y filósofos que los Medici patrocinaban. A fines de la década de 1490, se le encargó pintar la última cena para el monasterio de Santa María de la Gracia. En la pintura, es demasiado obvio como Leonardo retrata a los doce apóstoles en cuatro grupos de tres. Esto corresponde a los signos del Zodíaco organizados en las cuatro estaciones. Y en el centro está Jesús como el Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! También es interesante como otro artista renacentista, el alemán Durero, se inspiró en Ficino. La imagen en la melancolía de Durero simboliza a los hijos de Saturno, quienes en obediencia a él meditan sobre los secretos de la sabiduría. Miguel Ángel también puede haber sido influenciado por el hermetismo de las ideas de Ficino, habiéndose expuesto a ellas a través de su presencia en la corte de los Medici. Este, inclusive, contribuyó a la planificación de la capilla de los Medici, que se agregó a la iglesia de San Lorenzo en Florencia, el sitio de la tumba de Cosimo, patriarca de los Medici. Del mismo modo, Miguel Ángel también fue influenciado por el antropomorfismo cabalístico, pintando a Dios, creando a Adán en la capilla Sixtina, pero que en realidad es una representación del Keter, el anciano de los días. En el libro de Daniel se lo describe de esta manera. Contemplé hasta que los tronos fueron derribados, y el anciano de los días se sentó, cuyas prendas eran blancas como la nieve y el cabello de su cabeza como la pura lana. Su trono era como la llama ardiente y sus ruedas como el fuego. En la cábala se menciona a el anciano de los antiguos y al anciano antiguo, interpretándolo como sinónimo del Ein Sof, la divinidad no manifestada. Hay varias referencias también a este nombre, en particular de Dios, en el Soar, donde se describe la cabeza blanca de Dios y la emanación de su personalidad y atributos. Como aclarábamos al principio del video, hay más conexiones e historias que contar acerca del renacentismo, que al final de cuentas no fue un renacimiento artístico de la humanidad, como inicialmente se da a entender, sino el renacimiento de antiguas creencias y tradiciones místicas que se creían olvidadas. Pero hasta aquí llegamos con el video de hoy. Como les digo siempre, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir novedades. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!